parejas. Bueno, muy bien, vamos a Beijing, ¿eh? Diego Trenado es argentino, es entregador de fútbol, está yendo a la cancha, vive hace cinco años en Beijing. ¿Cómo andas, Diego? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días, mira, ¿qué me estoy sacando en foto? Nos están parando por la calle, como un loco, estamos entrando en la puerta del estadio. No, perdóname, disculpe, sí, no, estamos justo en la puerta del estadio, una locura. ¿Una locura? Sí, una locura. ¿Por qué? No podíamos imaginar esto, la verdad que nos ha sorprendido. ¿Por qué? Mucha gente, ¿qué es lo que te parece una locura? Pues en China mucha gente y en todos lados, ¿no? Claro. Sí, no, la pasión, la pasión, no, 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 me parece que lo hubieran despertado un monstruo. ¿Mucho chino o mucho latinoamericano? Vamos, hace cinco años que vivimos aquí, no había visto después. No, chino, no, chino, no, no, aquí somos un cero como uno por ciento los latinos o extranjeros que estamos. Y lo que te llama la atención es el furor de los chinos. ¿Cómo, perdona? Lo que te llama la atención es el furor de los chinos. Claro, sí, nos sorprende porque después de cinco años no sabíamos que podían tener esta pasión, la verdad que están como locos. Están exaltados. Así que, mira, ahora estamos cerca del estadio y gritando, cantando, muy bueno. Claro, saben todas las canciones de la selección, Diego, sí, saben las canciones, pero no saben solo muchachos. Saben más de una canción de la selección argentina y lo que les cuesta un poco más es saber qué otro jugador, cuando vos le decís, pero qué otro jugador además de Messi considerás o idolatral. Ahí se quedan ahí un poquito. No, bueno, a Di María, a Fideo, lo tiene muy presente, mucho. Sí, bueno, aquí son, son hinchas del fútbol inglés también, entonces se hablan del Kuti porque está en el Tottenham, de McAllister, saben que está en el Liverpool. No, no, saben bastante los jugadores argentinos del Ivo, por supuesto. Mucho. ¿Y cantan las canciones como? Las nuestras. ¿Las nuestras en castellano? Claro. Sí, ellos la intentan cantar exactamente como nosotros, ¿no? Y bueno, la R no le sale muy bien y se siente así un poco como la escuchamos en algunos videos, pero se la saben, se la saben. Veníamos cantando ahora por la calle, muchachos, y hubo un coro muy grande. ¡Ay, genial! ¿Camisetas argentinas? Sí, sí, no he visto nada amarillo ni nada verde australiano. Creo que no sé si habrá alguien de Australia, sinceramente, te lo digo. Claro, y eso que está relativamente más cerca, digamos, o más accesible que venir desde Argentina. La comunidad australiana es la mayoritaria acá en China y en especial en Pekín. Claro. Y no sé por qué no, no, lo que despierta la selección argentina es un orgullo, la verdad. Bien, Diego, y ahora que el fútbol es obligatorio en las escuelas en China a partir de una decisión de Xi Jinping, imagino que te abre mucho terreno de trabajo para vos que sos entrenador. Sí, nosotros venimos trabajando hace mucho en varios proyectos de la inclusión del fútbol en diferentes aspectos, como son las escuelas o en academias, y sí, es cierto que se ha vuelto a abrir después del COVID, se ha vuelto a abrir un poco ese mercado para futboleros como nosotros, y Argentina tiene lugar para muchos entrenadores aquí, así que ojalá pronto vengan más argentinos aquí a ayudar. Bien. ¿Sos cordobés, Diego? Sí, no, se nota un poco. Lo dicen todos aquí, los 40 argentinos que están aquí conmigo, me dicen cordobés, cordobés. Sí, soy el único cordobés, creo que el grupo. Bueno, Diego Trenado, entrando con un grupo de argentinos ahí a la cancha, en Beijing, a ver a la selección. Gracias, Diego. Muchísimas gracias a ustedes y que tengan un buen día. Igualmente. La guante argentina y bueno, vamos a ganar. Ahí va, un beso, hasta luego. A las nueve de la mañana arranca el partido contra Australia en Beijing. Y llegó el momento del ahorro con su